Bueno, pues esta es la calle principal de Levadea. Salimos del colegio de estar con los niños haciendo unos robos o algo así parecido. Y hemos parado por ahí al principio. He comprado un cepillo de dientes en un todo 100 que es español. Y aquí pues mira qué farmacia más curiosa. Y el Zara, claro, aquí los españoles marcando Tenef. Y bueno, pues mira, gente de fiesta, como buenos mediterráneos. A ver, que se note que son más pobres que nadie. Los niños. Los accesorios Poyan. La lencería Gisara. Y esto parece otra farmacia un poco más materna. Y los coches van a su hogar. Igual que en Atenas ni Cristo lleva casco en la moto. Y la gente pues todos aquí de Cachondé. Y nada, vamos a comer. Y esta tarde a las 3 otra vez al curso. Esta es la plaza principal. Aquí cenamos anoche. Por ahí arriba unas tapillas. Zabiana Guiso, el de mi abuela. Y bueno, pues aquí está todo cerrado, en ruinas. Levadea, Levadea, Olipadea, Olipadea, Olipadea. Tengo un montón de nombres traducidos. Y ya... ¿Cómo veis? ¿Dónde vamos? Y tomamos un parrilla para un pueblo. Hermanos. ¿Dónde hay un sitio que no? La verdad es que no lo han dicho. No lo han dicho el nombre. Y banderas de Grecia. Yo no me he enterado. Pues nada. A ver si comemos o no comemos. Pintadas. Esto no sé si se llama en academia o algo así no sé, no me entero. De legal.